A pesar de ser un deporte de contacto, es un deporte que al final del día es de respeto, porque se empieza con un abrazo y se termina con un abrazo. Es también muy importante saber que a través del deporte, la disciplina, la cultura del esfuerzo y las ganas de salir adelante, se pueden hacer realidad a través de un deporte, en este caso que es el boxeo. Pero tienen, por si fuera poco, el primer centro de alto rendimiento de todo el país aquí en Fresnillo, Sarcánez. En colaboración con los tres líderes de gobierno, pero más que nada con los profesores que se están apuntando a alegar y a poder compartir sus conocimientos a las niñas y a los niños. Y me da mucho gusto ver a niñas también aquí, a niños. Acuérdense, un ejemplo que me encanta dar es del Canelo Álvarez. Él empezó vendiendo paletas. Y les digo esto, pongan atención niñas y niños. Empezó el Canelo vendiendo paletas en Guadalajara, Jalisco. Hoy es el mejor atleta pagado del mundo. ¿Por qué no el día de mañana ustedes van a ser esos mejores atletas del mundo? Todo empieza con el corazón y una mentalidad de triunfadores. Y yo veo en sus ojos esas ganas de salir adelante. Imagínense qué honor y qué orgullo el día de mañana, a través del boxeo, de un deporte que puedan hacerse profesionales, le puedan regalar a sus papás una casa, un coche, a través de un trabajo digno.